Gracias chicos en estudio, les saluda José Enrique Ortega, estamos precisamente desde la ciudad de Ginoteca y es que una completa odisea y desesperación vive una familia de esta ciudad luego que seis miembros de su familia fueran secuestrados por miembros del crimen organizado en México según se informó el día domingo fueron avisados de que seis de sus familiares habían sido secuestrados en el estado de Reynosa en México puesto de que supuestamente ellos serían entregados por el coyote no obstante hasta este momento la persona que lo llevaba no se sabe de su paradero y al parecer según lo que conoce la familia es de que los dejó abandonados dentro de las personas que actualmente se encuentran secuestradas por ese grupo delincuencial se cuenta miguel antonio gutiérrez de 23 años cristian danilo pineda gutiérrez de 22 juan agustín pineda gutiérrez quien también fue secuestrado junto a su esposa y a óscar lisset bonilla y dos de sus hijas una de siete años y una de dos añitos de edad la angustia que vive la familia es que el grupo del crimen organizado les está pidiendo alrededor de 30 mil dólares por lo cual ya se están haciendo diferentes tipos de gestiones entre ellos se han entregado alcancía a diferentes tipos de instituciones ya sea la alcaldía de la ciudad también se han distribuido en algunos negocios como plastinic colegio en los colegios también y también se han dispuesto diferentes tipos de cuentas bancarias para que las personas puedan contribuir a esta dura situación a esta situación que vive la una de las familias y no te ganas cabe mencionar ya lo mencionamos que la familia o los seis miembros de la familia salieron el 13 de febrero con rumbo a estados unidos para lograr a tener un futuro mejor o lograr a construir su casita a lograr a construir diferentes sus proyectos personales que tenían ellos fueron secuestrados y el domingo fueron informados sus familiares acá en nicaragua en genoteca de que habían sido secuestrados por el grupo del crimen organizado a continuación escucharemos precisamente a dos de las madres a doña justina gutiérrez madre de cristian danilo de pineda juan agustín y quien es también abuelita de las dos niñas secuestradas además escucharemos a doña gloria esperanza gutiérrez quien es mamá de miguel antonio gutiérrez escuchemos parte de las declaraciones que nos daban a mí me llamaron a mi número para me pasaron a uno de mis hijos a cristian danilo pero él no me pudo decir nada está muy nervioso entonces después me pasaron a juan agustín y ya él me dijo mamá me dice estamos estamos aquí me dice porque el coyote que nos traía nos abandonó esto pues una familia completa ellas viajaron hacia los eeuu con un futuro mejor para ellos decían ellos futuro mejor para ellos para su familia pero sin saber pues que en el camino se van a contar se van a encontrar con una tragedia que tuvieron gente pues que se aprovecharon de la necesidad de ellos y los tienen detenidos los tienen secuestrado y ellos hablaban pues que ellos están pidiendo una cantidad de 30 mil dólares para para soltarlo eran parte de las declaraciones de doña justina gutiérrez y doña gloria esperanza en relación al secuestro de sus hijos y nietos precisamente ya lo mencionamos se han habilitado diferentes tipos de cuentas para que las personas puedan sumarse dentro y fuera del país este es el reporte a esta hora y nosotros regresaremos la señal a estudio gracias por estar en la sintonía con nosotros y y y y y y y